La Luz Mala La Luz Mala La Luz Mala Fuá, qué molesto que te persiga una luz mala por toda tu vida. No tan molesta comer la humita. ¿Qué tiene de malo mi empanada favorita? No hablo de la humita de choclo, hablo de la cabeza. Humita significa cabecita en quicho. Miren, cuando me fui de vacaciones a Santiago del Estero, me contaron la historia de la humita. Esto trata de la cabeza de una mujer que rueda por el piso o flota sobre él. Ella vaga por los caminos solitarios, siempre está quejándose y llorando, pero nadie sabe por qué. ¿Y por qué no le preguntan? Quizás quiera hacerse arriba. Si nos dice, nos deja mugos. Nos saca el habla para que nunca de los nunca podamos revelar sus penas. ¡Guau! ¿Viste? Igual me contaron varias versiones cada vez que mencionaba a la humita. Por ejemplo, uno de los señores del campo me dijeron que ella es una guardiana. Acompaña hasta su casa a todos los que vagan por la noche. Los del hotel me dijeron que ponen agua para ella por si tiene sed. Pero al final, todos coinciden en algo. ¿En qué? En que es muy quejosa. ¡Ew, paren! Esto ya me está dando miedo, chicos. Esto no se compara con el Yaguaretaba. ¿Y quién es ese? Más respeto con el hombre tigre. Esto significa Yaguaretaba en guaraní. Cuenta la leyenda que esta persona es capaz de convertirse en tigre, revolcándose la piel de este. Se enrosca en dicha piel para convertirse en este animal salvaje. Se transforma para vengarse de las personas que lo molestan. Los arrastra hacia su cueva junto a los cadáveres de sus víctimas anteriores. ¿Y se queda el tigre para siempre? No. Cuando quiere volver a ser humano, se revuelca en el piso del lado contrario al anterior. La única manera de acabar con él es con un cuchillo bendecido en siete iglesias. ¿Y cómo saben que no es un tigre normal? Una vez un grupo de personas lo siguió al Yaguaretaba y vieron cómo sus huellas se estaban transformando en huellas humanas. No. 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 Gracias por ver el video.